Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y el fin de semana ya está a la vista y estamos listos para renovar energías. Entonces veamos cómo estará el tiempo durante estas jornadas, que llega con tiempo estable para el norte y para la franja central de nuestro país. En cambio, para la Patagonia, tiempo inestable. Poco a poco durante este fin de semana las temperaturas irán progresivamente recuperándose. A tener en cuenta que para esta jornada en la provincia de Córdoba, sobre todo para el día sábado, podemos disfrutar un cielo despejado, sol a pleno, brillante, como lo observamos en el mapa. Y es que justamente hay una muy buena amplitud térmica. Durante horas de la mañana, temperaturas mínimas entre 9, 13, 14 grados. Por lo tanto, un ambiente más fresco, agradable, algún abrigo que acompañe. Y cuando salga el sol y la presencia, sobre todo, continua del sol en horas de la tarde, alcanzaremos valores de hasta 28 grados para la capital cordobesa. El viento va a estar ingresando desde el norte, por lo tanto, poca nubosidad. Sin embargo, ya para el día domingo, sí habría más presencia de nubosidad. Y hacia horas de la noche, para este día domingo, el viento va a rotar hacia el este. Por lo tanto, poco a poco la humedad se empieza a incrementar, mejor dicho. Y entonces, los próximos días estaríamos hablando más de sí una jornada más pesada, sobre todo para el lunes, para el martes, y también un repunte de las temperaturas mínimas y las temperaturas máximas. Pero para este fin de semana, es un fin de semana ideal para hacer planes al aire libre, ¿por qué no lavar ropa y ponerse al día con esa cuestión? Y también poder ventilar los ambientes porque no hay lluvias a la vista. Te recuerdo que toda esta información y las noticias relacionadas la podés encontrar en nuestras redes sociales y en infoclima.com. Muchas gracias y hasta mañana.